Ese movimiento de la jera me gusta Es río Mira, ¿y vos pudieras cantarte el pedacito de una canción? Sí Hey, ¿te gusta? ¿Ya tú ves? Bueno, es como una mujer tan bella como tú Hace cantar a cualquiera ¿Qué tal? ¿Qué tal si te invito a entrar? ¿Quieres? Mira, ¿y bailamos en un radio ahí? Así, sabroso Cantar, 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 cantar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video